Saludos amigos de BPI TV que siguen a esta hora nuestra programación. Nosotros en este contacto que hacemos desde la isla de Margarita en el estado de Esparta, nos encontramos exactamente en Por la Mar, en el Boulevard Guevara, que fue uno de los bulevares de corazón del comercio de Puerto Libre en la región insular. Vamos a conversar con algunos de los trabajadores que hacen vida acá en la zona para saber un poco el cambio que ha tenido. ¿Cuál es tu nombre? Y dinos, ¿cómo se lleva la vida comercial en este momento en Por la Mar? Bueno, la vida comercial, Alinfe Álvarez, la vida comercial aquí sobrevivimos vendiendo las cosas, que las personas venden el oro para solventar, pues bueno, pueden trabajar en un local porque son 5 dólares y no les da para solventar el mes ni la semana. O sea, lo que pueden cobrar es hasta 5 dólares, más o menos. Más o menos un promedio. Uno no trabaja aquí solo el dominio, pero lo que las personas están vendiendo ahorita y uno más o menos vende el oro para poder solventar la comida. Ok, o sea, ¿qué ha surgido? ¿La venta de prendas de oro ha surgido como alternativa de trabajo? No, no ha surgido, sino que las personas están vendiendo sus cosas para poder solventar la comida. Entonces, cosas que no se veían antes, porque había monedas y cosas. Vemos también que el cambio de divisa, digamos libremente, también se da. Eso significa que todo se está moviendo en compras en dólares. Sí, ya todo el mundo aquí en el centro está trabajando con dólares y no conseguimos los bolívares, pero uno tiene que venir a cambiar juros para poder tener bolívares. Y nosotros estamos bajando menos el precio porque no conseguimos bolívares. Y los que nos dan los bolívares nos dan precios súper más bajos para poder pagar al público. Entonces, ahorita estamos viviendo algo un poco... La gente cuando viene y busca vender su oro, ¿qué dice? ¿Para qué lo venden? Para medicina, por eso. Lo principal es medicina. Venden es para la medicina porque no... Le aceptan el dólar muy bajo por la medicina, entonces recurren aquí. Uno más o menos le puede facilitar con el efectivo y esas cosas. Otra de las alternativas también de venta de este bulevar, por supuesto que son las cuestiones de alimento, bebidas en este caso. Coméntenos ustedes de cuándo trabaja acá en el bulevar y cómo ve el movimiento, más personas, menos personas. Y digamos, en todo caso, sus ingresos por la venta del producto que hace. Bueno, buenos días. Mi nombre es Emilio Paso. Bueno, lo que te podría decir, Emilio, que bueno, las ventas están como todo. Siempre bajas, súper más bajas que los años antepasados. Ahorita se puede decir que uno trabaja el doble o el triple de lo que trabajaba antes para ganar prácticamente lo que uno ganaba antes. ¿Me entiendes? Porque ahorita la moneda que no existe prácticamente acabaron con el bolívar. Ya no encuentran qué nombre ponerle bolívar, soberano, petro, no es que lo encuentran. Bueno, ahorita... ¿Y cómo hace la gente, por ejemplo, usted para vender con el problema también de efectivo que tenemos acá en la isla de Margarita? Bueno, ahorita con el efectivo, bueno, por lo menos se crió una... El gobierno activó con la broma de la problemática del sencillo, de la moneda, del efectivo. Crió una cosa también del pago móvil. ¿Entiendes? ¿Aquí mismo en el momento usted acepta pago móvil? Sí, claro, como todo comercio ahorita lo tiene activo, ¿entiendes? Y uno que es comerciante informante, que trabaja ya, yo tengo por lo menos aquí en la isla de Margarita más de 12 años. Yo soy carupanero, ¿entiendes? ¿Uno de Sucre a trabajar en Margarita? De Sucre, Carupano, municipio de Bermúdez. Decía que tenía familiares ya también por fuera, prácticamente todos. Sí, yo tengo prácticamente a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, un hijo por el exterior. El hijo mío por lo menos está en Perú y los hermanos míos están en Chile. Y uno está en Colombia y para de contar, sobrino bastante también. Han tenido que emigrar por la situación. También otro de los jóvenes que vende, bueno, mercancía seca acá en el Puerto Libre, que también es parte de lo que siempre fue una tradición, pues más que en las tiendas, pues también en la calle. ¿Cómo tienes tú las ventas? ¿Cómo te ha ido en estos tiempos? Y vender, pues así en la calle, ¿qué te resulta? Un poco difícil. Lo que hoy en día hay que caminar bastante antes que uno tenía su puesto y se solventaba. Venía el cliente y le compraba. Hoy en día se ha puesto la situación económica muy difícil. Y hay que caminar por los festejos, por las playas, para buscar el sustento del hogar, a traerlo, llevar a mantener a su familia. Pues hoy en día todo se ha puesto difícil. ¿Qué cantidad de personas ves tú? O sea, que vienen menos personas, turistas, residentes, inclusive por acá, por los bulevares. Ninguno. Hoy en día no vienen ni turistas ni nada por el precio hasta de un pasaje del ferry. Un pasaje de un vehículo del ferry viene saliendo prácticamente en divisas como 20 dólares. Y no todo el mundo lo tiene para pagarlo. Se encuentran incómodos y lo que prefieren es gastarlo en el sustento del hogar. Se prohíben de errochar el dinero de un viaje para mantener su familia. Carlos Pérez. Bueno, esto es parte de las informaciones o las expresiones que dan trabajadores del Puerto Libre, la isla de Margarita. Si se puede decir que existe el Puerto Libre porque precisamente ante sus palabras es la decadencia, la situación comercial, la imposibilidad de importar mercancía. Casi todo lo que ya se expende acá en estos bulevares es mercancía nacional. Y sobre todo, inclusive, los propietarios de las tiendas, pocos son dispuestos a hablar y a expresar lo que sucede. Bueno, un poco por las presiones que dicen que pueden sentir luego. En todo caso, el bulevar sigue su movimiento, pero con muy poca gente, como bien lo reflejan trabajadores de esta zona. En lo que informamos hasta este momento desde la isla de Margarita, nos despedimos desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias. Gracias por ver el video.